hola amigos aquí tenemos a susane un canario moñudo alemán hemos instalado aquí con sus semillas su fruta y demás para que esté amplio y cómodo con sus usaderas y vistas de momento no están exteriores porque le da mucho calor habrá estado en interiores toda su vida este tipo de canarios su procedencia suele ser o bien un escape de algún criador o bien cuando los criadores no les gusta el individuo por algún motivo pues nada ya pues lo tiro que es como matarlo no puesto que ya sabéis que estos animales de compañía no pueden vivir en libertad a nadie ha sido un cautiverio y además no son especies autóctonas por lo cual su liberación es imposible muchos habéis preguntado que con esto de la pandemia que todos hemos estado agobiados al estar encerrados en casa si se pueden liberar los agarpones los canarios pues pues no no se puede por los animales de compañía no sobrevivió en el medio natural además que está prohibido abandonarlos por otros motivos de biodiversidad entonces bueno una vez que tenemos uno de estos pequeñines que el pobre suelen vivir en jaulas de 20 centímetros por 15 centímetros unos habitáculos ridículos y espantosos pues lo que podemos hacer es mejorar su vida esto es buscar una voladera donde haya otros de su especie siempre que tienen que estar con congéneres de su especie para que tengan mejor vida y hagan sus cosas puedan volar tengan sus nidos tengan en el crecimiento ambiental porque muchos nos habéis dicho que una voladera no deja de ser una jaula por ejemplo este susana que va a ir a una voladera de dos por tres metros se agobia con nuestra presencia pero no es lo mismo estar en dos por tres metros que en una jaula tamaño medio folio eso es evidente en la pandemia todos hemos visto lo que es estar en un cuarto o en un piso pequeño no es lo mismo es decir que las condiciones de sustentencia se pueden mejorar bastante y si no puedes construirla en tu casa pues preguntas a tus amigos quien tenga una terraza que tenga un chalet y le construyes algo decente a él y a sus amigos porque no puede estar encerrado en espacios diminutos y bueno sí que nos lamentamos de que las leyes de protección del animal doméstico y de compañía en concreto están mejorando mucho de cara evidentemente controlar la cría de perros y gatos para que no haya camas indeseadas y abandono y además están explotadas las hembras en esas granjas de cría sin embargo siendo 70% de los animales de compañía diferentes al perro y al gato se están olvidando regular la tendencia de los pájaros por ejemplo que suele tener la gente maltratada en sus sótanos en jaulas diminutas por cientos y eso hay que regularlo también las condiciones mínimas de espacio de cría cuántas veces se puede criar si es que se puede criar y demás y es la verdad es uno de los fallos enormes que estamos teniendo con las leyes de protección animal que finalmente todo lo que son aves roedores reptiles y demás están corriendo un túpido velo y no lo están regulando como debería ser puesto que tiene el mismo derecho un canario a estar amplio y bien atendido asistencia veterinaria que no le exploten con la cría como un perro que no que tiene derecho a no estar atado a no tener más de tres camadas a no vivir en un coche o un gato a no ser encerrado en un botijo en fin que es lo mismo pero parece ser que por ser un canario es no tiene derechos y lo puedes enjaular cuando las alas son para volar y bueno eso es lo que os queríamos comentar bueno la buena noticia que ya tiene un hogar sin cualquiera pronto más bonita ya se irá y va a poder volar y estar con otros de su especie y estar feliz lo más feliz que se puede estar pues sí bueno qué calor ya por último recordemos que cada vida es única y que no tiene mucho sentido tener animales en jaulas en tapas como las tortugas o los pajarillos en jaula si bien si uno está deseando darle tener tener algún animalito en casa siempre está la opción de adopción porque siempre va a haber animales rescatados que necesiten un hogar entonces no compremos adoptemos animales e intentemos tenerlos más los más amplios lo más amplios posible y con otros de su especie con las jaulas más grandes posibles es decir voladeras estanques sí pero efectivamente es que la tendencia de todo este tipo de animales que no puedes tener bien en casa debería estar prohibida obviamente bueno en todo caso no compres adopta para los animalitos rescatados que necesiten un hogar y tengamos lo más amplios posible y lo mejor posible pensando en las necesidades que tiene biológicas cada animal y cómo se puede desarrollar fíjate sólo de estar nosotros aquí aparte de que le da el solecillo y se cansa en cuanto nos ve se estresa y se pone a jadear porque no nos soporta o sea imagínate estar en una jaula diminuta con alguien encima todo el día vamos precioso y